Los vecinos de la calle Colombia en el sector de José Olaya, en Callería, colindante con el Girón Cahuide, vienen denunciando que el municipio portillano viene ejecutando el mejoramiento de sus vías, pero a raíz de eso se ha cerrado un caño natural con un montículo de tierra, generándoles malestar. Me contra molesto, señores, por esta tierra que está acá. Señores, están esperando un accidente. Tenemos un caño natural al tanto, que ni siquiera tiene una pared de este caño, ni siquiera lo vienen a mirar qué solución le pueden dar. Esta tierra, señor, es una muerte y eso están esperando. Y nosotros como moradores de esta calle, señor, nosotros estamos mortificados porque de nuestras narices se rasparon la calle, se llevaron la tierra, diciendo que nos van a traer una nueva tierra a poner en la calle Colombia. Mentira, señor, no trajeron ni una tierra, no trajeron nada, ni máquina para que limpien. Hasta vecina indican que no tienen por dónde salir para realizar sus actividades diarias. También, en tiempos de lluvia, sufren de inundaciones en su domicilio, sin que nadie pueda hacer nada. Además que la calle se vuelve intransitable por el barro. Hace unos cuantos días, no sé, como una burla, como una... por compromiso, no más parece que el alcalde, no sé, digo yo, porque después que se le ha reclamado, al momento en que haya puesto la primera piedra, el primer tubo para desaguar, unos tubitos de desaguar que no va a dar para... Ahorita están haciendo la obra en John F. Kennedy en la esquina, pero vete a ver toda mi casa, está colapsando el desagüe en el baño. Ahorita está lleno de residuos y esa pestilencia, no sé, debido a la obra que están haciendo, han mandado a rellenar solamente lo que había ahí, no podían pasar los motocarros, se volteaban, los niños no podían salir. Este caño natural tapado por este montículo de tierra representa un peligro para los conductores y vecinos, además de emanar fuertes olores fétidos que perjudican la salud de los moradores, esperan la pronta intervención del municipio portillano.